También compartirles que el licenciado Antonio Valadez es también vicepresidente regional aquí en el Estado y tiene la obligación, la responsabilidad y el honor de coordinar los trabajos de las seis delegaciones que tenemos en el Estado. Entonces yo le agradezco mucho a mi tocayo, Antonio, por haber aceptado esta responsabilidad y por sumarse a este trabajo y a este equipo de visión de futuro de Canasintra, en la que a partir del 11 de marzo iniciamos esta nueva administración al frente de Canasintra y en donde tenemos la responsabilidad de conducir ahora las actividades de esta noble institución, que estamos, una institución que tiene ya 80 años de existencia y que estamos construyendo las bases de los próximos 80 años.